¿Qué es el turismo de impacto positivo? Y lo hablábamos antes con Agustín, ¿no? Puede al final terminar siendo algo un poco anárquico donde nos centramos y ya con lo cual hemos reconducido esta idea para que yo haga las veces un poco de hilo conductor y que Agustín nos vaya devolviendo feedback acerca de cómo lo están haciendo desde el espacio de salud ambiental, infraestructuras verdes de Veolia en España y también yo intentar ir matizando cómo lo vemos desde la consultoría turística. ¿Te parece, Agustín, arrancamos un poco contextualizando cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a este 2024 con esta situación de, bueno, prácticamente 1.900 millones de euros entregados en planes de sostenibilidad, otra convocatoria de tecnología. ¿Cómo ha sido la explosión de la tecnología? Rápidamente, enero 2020 estábamos todos aquí también. No veíamos por delante que una transición digital fuera a venir en formato tsunami como ha llegado. Evidentemente, la pandemia trae consigo esta revolución, el gobierno pone el PRTR en marcha, 3.400 millones para el sector turístico, 1.900 millones en planes de sostenibilidad. Y en mayo de 2021, o sea, ni 18 meses después, el sector turístico pasa a tener un programa que son los planes de sostenibilidad con 1.900 millones, 4 ejes, uno de los cuales es digitalización. O sea que por hacer un cálculo, de repente en un año y medio tenemos que invertir 400 millones en digitalización. Y entonces la primera reflexión que hacemos es, ¿estaba preparado el sector, estaba preparado la administración pública, el sector turístico para poder gestionar estos 400 millones, deglutir estos 400 millones, Agustín? Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Experiencias de este estilo ya las hemos tenido en el pasado con la proyección de fondos FEDER, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado y al final ha habido muchos ayuntamientos. Estás hablando que ese dinero hoy por hoy se ha distribuido en 600 proyectos, 600 municipios, diputaciones, mancomunidades, y no todas están al mismo nivel en el ámbito de la digitalización. Yo creo que para eso están estos fondos, ¿no? Para proyectarlo con empresas tecnológicas que puedan ser un partner, un colaborador directo de las administraciones, y posicionar y realmente poner foco en la inversión de esos fondos de una manera adecuada y que permita la gobernanza del ayuntamiento para gestionar el resto de los ejes, las tecnologías, la sensórica, la información, ¿no? Y aportar lo que se busca, ¿no? Con el objetivo de la sostenibilidad de estos destinos. Con lo cual, bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay unos plazos y unos años limitados, pero yo creo que en España hay tecnología y empresas, hay conocimiento para dar este impulso y sobre todo llegar a esa previsión de tiempos que requiere la inversión de los fondos NetGen. Sí, y aparte, de alguna manera también, todo el sector de las travel tech, de alguna manera nos la estamos jugando aquí, porque si no estamos poniendo proyectos, si no tenemos un interlocutor que entienda, en este caso, el técnico de turismo de una diputación, de un área de turismo, porque estamos hablando de que hay municipios, nosotros por ejemplo desde Cien Consulting hemos conseguido financiación a un municipio de 600 personas. Bueno, claro, el recurso humano que puede contar ese municipio, y como nosotros, muchísimos municipios en toda España, el recurso humano con conocimiento tecnológico para poner en marcha, para poder hacer un seguimiento, para ser eficiente en todo esto, pues es complicado de obtenerlo, ¿no? Y de alguna manera, como decía, pues nos la jugamos, porque la credibilidad de la importancia de las tecnologías en el sector turístico puede estar en juego durante estos próximos años. Perfecto, es así. Además, no se convierte en que ahora los ayuntamientos saquen solo licitaciones de suministro de servicio, ¿no? Al final yo creo que han puesto el foco en algo muy interesante, ¿no? El disponer de una gerencia para esos planes y de una Smart Office que interprete toda esta información y al final que les acompañe, ¿no? Yo creo que la tecnología debe estar en el ámbito, más allá de que los municipios, ayuntamientos o las administraciones tienen que tener ese conocimiento de base y lo decías tú, no dependiendo del tamaño del ayuntamiento, pues siempre tienen unos recursos de IT que tienen más o menos conocimiento o no tienen esos recursos. Ese acompañamiento es fundamental y yo creo que esta es la primera fase que han desarrollado, pues muchos de estos proyectos y se necesita, ¿no? Ese acompañamiento de empresas que tienen el conocimiento, la experiencia y la tecnología para desarrollarlo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hoy ya venimos, este es el contexto, esta es la situación en la que nos encontramos y gracias a todos estos millones podemos estar hablando hoy de cómo vamos a repercutir este impacto positivo, ¿no? Que dice el título de esta mesa, que al final nosotros lo hemos interpretado como la triple sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Entonces arranco con una, ya nos empezamos a meter en materia y cojo un titular de hace 48 horas. No tenemos que centrarnos en el número de visitantes, sino en la cifra sobre el bienestar de los españoles. Claro, aquí hay una triple llamada de atención en quién lo dice, bueno, primero en el mensaje, quién lo dice y dónde lo dice. Esto es un mensaje que dice el director de Tour España, Miguel Sanz, es decir, el ente de promoción a nivel internacional español, no está diciendo tenemos que traer más, está diciendo tenemos que preocuparnos por el bienestar de los españoles. Y lo está diciendo este mensaje, que ya es novedoso, aunque también es cierto que llegando a 84 millones de visitantes, presumiblemente siendo el país que más turistas recibe, esto se sabrá en breve, en el mundo, es lógico que pensemos en mejor más que en más. Y en tercer lugar, ¿dónde lo dice? En Excel Tour. Excel Tour es el foro por excelencia del lobby empresarial, del lobby hotelero, y el lobby hotelero no solamente recogió el guante, sino que además reforzó ese mensaje durante toda la jornada. Vosotros desde Veolia tenéis, bueno, evidentemente este aspecto del número de visitantes, la tensión que se puede generar entre residentes y visitantes, muchas veces está dada por la masificación que sufren algunos destinos. Vosotros desde Veolia tenéis una gran cantidad de soluciones para poder atajar y sobre todo prevenir este problema con datos. Así es. Bueno, lo primero, reforzar esta idea, porque al final yo creo que ya hemos superado el récord este año 2023 con esos 84 millones de visitantes externos. Estamos hablando de que el sector turismo es casi un 13% del PIB español. Y es curioso este comentario desde Excel Tour, parece que es como tirarse piedras contra su propio tejado, pero no, al final es una reflexión interesante pensando en el crecimiento futuro. Lo que buscamos es la sostenibilidad, o sea, hay que pasar de ese turismo de masas a un turismo de calidad, de valor. Para esto, pues hombre, es importante tener un conocimiento de esos destinos que están sobresaturados, y es así. Nosotros desde Veolia, Dinapsis, proveemos de distintas soluciones tecnológicas. Dentro de nuestro gen de innovación siempre estamos pensando en el desarrollo de tecnologías que den apoyo a estas necesidades para los ayuntamientos. Y parte de estas están encaminadas precisamente a la monitorización, al control, al diagnóstico de las afluencias de visitantes, diferentes tipos de tecnologías digitales, lo que nos permite establecer también análisis de capacidad de carga y por tanto aportar una información de mucho valor añadido para una adecuada gestión de flujos turísticos. Aquí ya entran las propias oficinas de turismo, los turoperadores, hay que no improvisar sobre el terreno, sino la planificación y la gestión de forma anticipada. Y bueno, pues tecnologías de digitalización, empleando datos telco para hacer análisis de flujos turísticos. Hemos hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, para ver el impacto de las arribadas de cruceros en áreas de alta incorporación turística, cómo impacta de repente 3.000 o 4.000 visitantes que bajan de un crucero y se van todos al casco histórico. Analizar esto es muy importante de cara a hacer una distribución adecuada o incluso planificar la llegada de los cruceros. Pero para eso hay que hablar también, no solo con los turistas, con las oficinas, sino con los gestores, promotores de este tipo de soluciones. Tecnologías de monitorización en tiempo real, estudios de análisis de capacidad de carga. Al final, evaluar esto nos va a permitir determinar esa sostenibilidad. Sobrepasamos la capacidad del territorio, estamos impactando en el ámbito social, seguro en el económico y desde luego en el ambiental. Entonces, bueno, las tecnologías enfocadas van por aquí. En cuanto a lo que es el control, la movilidad, la afluencia, la capacidad de carga de los destinos. Y te animas a contarnos los resultados de este proyecto porque ya tenemos una de nuestras compañeras que ha hecho su tesis doctoral sobre flujos de visitantes a través de todo lo que es marítimo. ¿Y cómo, recuerdas cómo ha sido esta? Bueno, pues sí, por supuesto, hemos hecho un estudio temporal donde hemos recogido épocas pico de épocas valles. Al final, en estas épocas pico hemos identificado esos cruceros que han llegado en momentos temporales al puerto. Sabemos que hay un delay, un retraso en cuanto a la gente baja, 3.000 personas, 4.000 o 5.000 bajar de un crucero. Por supuesto, no es cuestión de mucha agilidad, pero sí que hemos ido evaluando en el tiempo cómo esa masa, que al final no dejan de ser más que señales de telefonía móvil, se ha ido desplazando y cómo ha ido de alguna manera rellenando el municipio o el casco urbano y principalmente en las zonas donde cuando tú vas a un crucero hay mucha gente que coge la guía y dice pues visita tal, tal y tal. El de al lado ha visto lo mismo y así 3.000 o 4.000 personas, ¿no? Con lo cual todo el mundo va al mismo sitio. Entonces es un poco el impacto, ¿no? Al final se está superando esa capacidad y sobre todo ya no solo por el impacto que se genera en ese entorno local, sino también la impresión que se puede llevar un turista por algo sobresaturado. A nadie nos gusta eso, ¿no? Ir a ver, yo qué sé, la Acrópolis de Atenas y encontrarte que tienes que hacer una cola y no puedes sacarte una foto junto al Partenón, ¿no? Pues este tipo de cuestiones es lo que es adecuado. Primero analizar estos criterios de movilidad, evaluar esas capacidades de carga y sobre todo desde lo que son gestores de turismo, adecuar, digamos, estas dinámicas para distribuir, que todo el mundo pueda ver todo lo mismo, pero en recorridos distintos, optimizar puntos de interés diferentes de la ciudad, buscar tipologías distintas de recorridos, ¿no? Para eso también, bueno, forma parte la inteligencia artificial. Estábamos hablando de eso el otro día cuando iniciamos una pequeña conversación de cómo presentaríamos esto, cómo la inteligencia artificial te ayuda a redistribuir flujos a partir de tener esta información en tiempo real, a partir de trabajar con los históricos. Esto te permite también hacer una inteligencia artificial, una inteligencia predictiva de cómo va a estar el destino. Y aquellos turistas que, si esto lo pones en una aplicación, los turistas pueden personalizar ese viaje, evitar esos puntos de conflicto que se generan en unos momentos concretos y hacer una mejor experiencia, que al final, en cierta medida, es de lo que se trata este tipo de soluciones. Así es. Bueno, ya todos conocemos el concepto de Chag-GPT. Más o menos, seguro que muchos de aquí habéis experimentado ya con esa tecnología a nivel personal, otros tantos ya a nivel profesional estaréis trabajando con ello, las capacidades que aporta son ingentes, ¿no? Y poner el foco en el turismo es muy interesante, porque a través de esas proms, ¿no? Como se llama la definición de una necesidad, tú podrías incluso poner tus intereses, personalizar en una oficina de turismo lo que tú quieres, ¿no? Y más allá del folleto que te van a dar vestido con monumentos históricos, restauración, hoteles... Bueno, estos son capacidades que hoy en día están. ¿Y por qué no? Buscar esas alternativas. Quiero buscar puntos de interés que no tengan afluencia, ¿no? O, bueno, al final es personalizar ese tipo de rutas. Y la inteligencia artificial ya no está permitiendo esto. Bueno, nos vamos a adelantar, vamos a hacer un pequeño spoiler de lo que será la siguiente mesa que estará dirigida a la inteligencia artificial, pero en el foco de la ética todavía no está nuestra amiga Leire, que participará de Visit Benidorm, pero me gustaría hablar de justamente cómo la inteligencia artificial puede ir avanzando. Por ejemplo, te contaba, ¿no? Cuando Alfred Nobel crea la dinamita, la crea realmente en 1800 con un fin práctico para mejorar la construcción, para ser mucho más ágil a la hora de crear pozos, y finalmente esa herramienta deviene en lo que deviene. Bueno, podría ser la inteligencia artificial la dinamita del siglo XXI. Mucho se habla acerca de cómo está avanzando, de cuál es la dirección que está tomando. De hecho, el Foro Económico Mundial en Davos ha puesto en marcha la AI Governance Alliance sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Todos entendemos que es una estupenda herramienta que nos va a facilitar muchísimo. Algunos tienen miedo por los puestos de trabajo, otros por cuestiones todavía más polémicas. Bueno, esta mañana estaba aquí el señor ministro hablando, y había más personalidades de otros órganos también relacionados con el turismo, y se hablaba de la película Desafío Total, ¿no? Que ha sido, bueno, desafío total del turismo para reconvertirlo en la sostenibilidad. Hablando de inteligencia artificial, aquí es bueno también hablar del caso de Skynet, ¿no? Como película fantástica, ¿no? No preveemos que se pueda llegar a esto, pero al final el tema de la inteligencia artificial creo que es algo que, bueno, ya se están tomando medidas para regular. Por todo en Europa ya se está planteando hasta qué nivel, ¿no? Llegar con la inteligencia artificial y lo que nos va a impactar. Está claro que al final va a ser un revulsivo en todos los trabajos. Los trabajos y sobre todo los que estén en un entorno digital de tecnología de aquí a cinco años va a estar completamente implementado, ¿no? En el gen de las empresas, con lo cual, bueno, creo que es algo que hay que dejar fluir, que no podemos ya ponerle barreras porque está ahí y al final estamos viendo cómo los resultados son positivos, pero lógicamente va a haber que regularlo y, bueno, ya los órganos o estamentos que estén planteando por aquí nos van a ir poniendo probablemente vetos, ¿no? En algunos desarrollos. Estábamos hablando de una triple sostenibilidad, hemos hablado de la social, pero si hablamos de veaibilidad, obviamente tendremos que hablar de la medioambiental. Claro. Es uno de vuestros puntos más fuertes, sino la referencia a nivel nacional en esta materia y asociándolo con esa introducción que hacíamos de los PSTD que tenían una gran cantidad de proyectos asociados al ámbito medioambiental. Cuéntanos algunos de los que hayáis puesto en marcha, de los que os sintáis más orgullosos. Mira, había un comentario estos días atrás que se planteaba el impacto que puede ocasionar el cambio climático en el turismo, porque realmente a nadie nos gusta ir a un sitio donde luego te mueras de calor o no tengas una capacidad o no haya disponibilidad de agua, ¿no? Esta mañana también se hablaba del recurso hídrico, que al final es un corre de esto, porque podemos ver municipios, decías tú antes, 600 habitantes o 5.000, pero que se multiplica por 10 probablemente en el verano, ¿no? Disponer de esto, pues bueno, dentro de la empresa, en el ámbito del agua, esto es un eje que ya se tiene trabajado y se aporta toda la tecnología, conocimiento y experiencia para abordarlo, pero los planes de sequía están ahí. Nosotros no podemos hacer nada contra eso, pero sí aplicar tecnologías para disponer de ese recurso, aguas regeneradas, aguas de infiltración, aguas desaladas, en fin. Entonces, esto es un objetivo que evidentemente nos va a condicionar ese desarrollo turístico en el futuro. Para eso, bueno, nosotros estamos trabajando en muchas líneas en este ámbito, en temas de eficiencia hídrica, tecnologías de riego inteligente, por ejemplo, proyectos como el de Cullera, donde estamos desplegando en todo el paseo marítimo, para dar excelencia, ¿no? Digamos, a esa área que es muy transitada por turistas y también un concepto de ahorro, ¿no? De la eficiencia no solo hídrica, sino también operativa. Proyectos también de monitorización de calidad del aire, donde, bueno, pues estamos en algunos otros ayuntamientos, como en el caso de Altea, un municipio turístico importante, donde estamos desplegando, además, sistemas de comunicación complementarios, con sensores de afluencia de personas. Esto, bueno, da una visión que al final es un recurso que no se dispone y que para hacer esos diagnósticos es interesante, es importante empezar a disponer de información, ¿no? Y al final, bueno, el impacto que sobre el medio ambiente se puede generar viene también determinado por la capacidad que tengas. Primero para diagnosticarlo, sensórica, tecnologías, herramientas digitales, y luego implementar esas soluciones de eficiencia, ¿no? Eficiencia hídrica, eficiencia energética. Yo creo que aquí en Veolia y con las herramientas de la suite de Inapsis, herramientas digitales, tenemos muchas capacidades, muchos ejemplos para poner en valor en municipios turísticos. Ya lo creo. De hecho, algunos de ellos están asociados, por ejemplo, al uso de telecontadores, que no solamente permiten conocer de manera inmediata la eficiencia, el gasto hídrico que hace el residente, sino que además de conocer y de poder controlar al minuto qué está sucediendo con el flujo hídrico en cada destino, podemos saber cuáles son los flujos de cantidad de residentes por temporadas y por espacios geográficos, que eso también es una forma de tener esa sostenibilidad social controlada. Oye, ¿cuánta gente tenemos aquí ahora? Bueno, por el consumo de agua podemos saber que estamos en tanta gente. ¿Y cuáles son los barrios o las zonas que más afluencia están teniendo? Bueno, por el consumo de agua, gracias a los telecontadores, podemos definir zonas concretas, podéis definir zonas concretas. Nosotros luego las analizamos para ver qué decisiones les ayudamos a tomar a los destinos turísticos con el fin precisamente de cada vez poder mantener, por un lado, la eficiencia hídrica de la que hablabas y por otro lado también ese buen clima entre el residente y el turista. Ese es un ejemplo muy bueno, Mariano, porque basado en el core de lo que es nuestro sector, principalmente el agua, no solo el agua, los residuos, la energía, el medio ambiente en general, pero en el sector del agua, nosotros hace ya años venimos desplegando millones de telecontadores en diferentes municipios para tener datos en tiempo real del consumo de agua en los hogares. Esto aporta muchas ventajas de diferente tipo, pero el valor que nosotros hemos aplicado es entender esa información bruta. Empezamos a aplicar metodologías de Big Data, de Machine Learning para entender desde áreas donde puede haber apartamentos turísticos, entornos de estas características, a ver, por ejemplo, el análisis de esa información, las tendencias, la gestión, por ejemplo, el entendimiento de esa población flotante y evaluar eventos, disponer de este conocimiento, igual que antes hablábamos de sensórica, de monitorización, de datos telco, esto es totalmente complementado. Estamos en muchos municipios con esta red de telecontadores distribuida de forma masiva a nivel de hogares, hoteles, industrias o restauración y este tipo de datos tienen un valor impresionante. Calculable, sin duda, sin duda. Pues mira, vamos a hacerle un gran favor a Coralía. Yo creo que sí. Vamos a ir cerrando la mesa para poder volver a ajustar el timing del foro, del espacio. Cerramos con una conclusión. Yo te lanzo la mía, luego si quieres tú la complementas. Yo creo que hemos arrancado hablando de cómo una tragedia realmente, como ha sido la pandemia, ha ayudado a transformar un sector como es el turístico a través de la digitalización. Eso, como comentábamos también, trajo esa complejidad a la hora de gestionar. Agustín lo comentaba, es muy importante el poder tener ese acompañamiento durante el lapso que dura esta puesta en marcha de los planes de sostenibilidad. Con el fin de que esa inversión que se hace sea eficiente, y no tanto por el ámbito económico, sino también porque lo que se ponga en marcha funcione, sirva. Hablamos también indirectamente de gobernanza, de colaboración público-privada, de cómo los distintos actores del sector tienen que entenderse entre ellos para poder sacar el máximo rendimiento a toda la información que se está generando, tanto desde el ámbito, bueno, no solamente desde el ámbito turístico, sino de todas las áreas, desde medio ambiente, desde urbanismo, desde policía, con temas de seguridad, cómo esos datos luego los vamos a poder trazar, trabajar y cómo, al final, inteligencia artificial, tecnología y ese triple impacto en sostenibilidad medioambiental, social y económica, la vamos a poder terminar de llevar adelante desde las instituciones públicas acompañadas por las empresas. Totalmente, de acuerdo. Yo, solo por poner un foco, la tecnología no es el fin en sí mismo, es el medio, ¿no?, para alcanzar algo. Entonces, no debemos perder la perspectiva en este sentido, porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay casos de despliegue de tecnología masivos y luego se queda ahí, ¿no?, la información. Creo que no, lo que hay que poner foco es en el resultado y para eso, si tenemos que desplegar tecnologías, sistemas de digitalización, pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero, bueno, como conclusión y después del remate que has hecho con respecto a toda la conclusión de la presentación, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos dejado el listón de los Torres en buen lugar. Sí, vale. En buen lugar. Agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra presencia y darle paso a Coralía para que ya invite a los siguientes ponentes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mariano. Gracias, Agustín.